Me llamo Magdala Gensh, soy de Córdoba, Argentina. Era mi primera experiencia trabajando con un diseñador de afuera y la producción era genial. Toda la ropa y además no era una típica pasarela, era como que estábamos en un casino o algo así, entonces estábamos todas sentadas de frente e íbamos saliendo en diferente orden. Entonces cuando te iluminaba una luz tenés que levantarte, ir a caminar y volver. Estaba bueno. Justo antes de salir te hice más o menos cuál es la mood del show y por ahí tenés que mirar más rápido, más despacio, sexy o no, si tenés que hacer stops, y bueno, qué sé. Me encanta desfilar para Chanel, pero es una de las pocas marcas con las que me encanta hacer desfiles. Y si no, me gustan más las fotos, me parece, porque es más personal, tenés todo un equipo y trabajan. Es como que haciendo el show, por ahí son 60 modelos y te sentís una más del grupo.